Algo que os estoy comentando a todos y quiero que tengáis en cuenta para los juegos de Amstrad como un primer experimento de game design. Ya os lo he comentado a todos que cuando hacéis un juego uno de los puntos más esenciales del juego es el control de vuestros propios personajes. El control del personaje depende de cómo diseñéis las físicas del movimiento, el movimiento del personaje, los tipos de movimiento, los tipos de acciones. Todo eso que son las acciones de un personaje y el cómo vosotros interactuáis para conseguirlas, eso es esencial que tenga un feeling bueno, que el jugador juegue y lo note suave, lo note que responde a lo que el jugador quiere hacer, note que puede controlar al personaje bien, que a lo mejor requiere habilidad controlar al personaje, pero que es una cuestión de hacerse al mando, pero que se nota suave, se nota que funciona bien. Os lo digo porque esto es uno de los lastres mayores en la mayoría de juegos que he visto. La mayoría de juegos que he visto que se han hecho en años anteriores, un principal lastre es hacer saltos ortopédicos, es hacer movimientos lineales, es no tener inercias, no tener rozamientos, no tener aceleraciones, no tener velocidades, no tener determinadas cosas. Todo este tipo de cosas hacen que el control del personaje se resienta y que estamos acostumbrados a juegos que tienen muchas cosas de estas muy pulidas y vamos a tocar un juego que lo hacemos nosotros y resulta que esto está sin pulir, que esto está como sale del horno, que esto está, pues pongo, ya se mueve, ya está. Si lo dejáis así, dará mala sensación. Si la mala sensación del control del personaje con el resto del juego no vale para nada. Y esto lo vais a ver ahora que os he pedido ya que la semana que viene tengáis un juego elegido, coged los juegos de años anteriores y probadlos. Vais a ver que hay juegos donde el control del personaje va bien y otros donde el control no va bien, no responde como debería, no se siente suave, no... Pensad en analizarlos y en ver qué pasa y cómo queréis que sea el vuestro, porque es el punto esencial. Y la semana que viene cuando empecemos el Game Engine en equipo, deberéis de coger la mecánica principal de vuestro juego y vuestro personaje o lo que sea que tengáis, si es uno o varios personajes, depende del juego, e implementarla. Y eso implica la interacción entre vosotros y el jugador del juego. Esa parte esencial, la semana que viene tenéis que intentar conseguir que sea buena, que sea de esas que dicen si hago un salto se siente natural, si hago un movimiento o se siente natural, se siente como yo quiero que se sienta y si no pulirlo hasta que se siente añadiendo inercias, aceleraciones, rozamientos, saltos, gravedad, cosas de este estilo, ¿vale? Tenéis que experimentar con eso porque es esencial. ¿Os imagináis un Mario Bros donde el personaje saltase y cayese linealmente así? ¿Os lo imagináis? Quiero decir, si yo me siento a jugar a Mario y cuando salto hace... Es como... ¿Qué juego tan bonito? Voy a poner otro. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Es decir, ¿por qué jugamos a determinados juegos? Precisamente porque se dejan jugar. Y esto es una clave de Rain Design. Es súper, súper clave que el jugador tenga buenas sensaciones solamente con el control de su personaje, sea lo que sea. Solo con eso, sin interactuar con el juego, sin hacer más cosas, solo con el control del personaje, la sensación debe de ser buena. Si no lo es, el resto probablemente se resienta tanto como lo mala que sea la sensación del personaje. ¿Vale? Esto lo vais a ver, ¿eh? Vais a ver que hay juegos de años anteriores donde el salto está implementado lineal. Subo, 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 bajo, 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 bajo. Esto lo vais a ver en algunos juegos. Y cuando probéis un juego así veréis que por mucho que el juego tenga cosas, porque algunos de ellos son juegos de plataformas que tienen media aventura con algunas cositas que hay que superar y tal, veréis que no. Que por mucho que el juego tenga cosas, no mola. ¿Vale? Así que este es el primer consejo de hoy de Rain Design. Focalizaros al inicio en tener un muy buen control del personaje. El personaje o lo que sea, porque podéis tener una nave. Si a lo mejor hacéis una nave y se mueve, pues es una nave. Lo que sea que tenéis que controlar, tiene que tener un feeling de control muy bueno. Tiene que responder bien. Y en este sentido, un truquito que suele haber, ¿vale? En el mismo orden, para los que vayáis a hacer juegos de plataformas, que entiendo que muchos vais a hacer juegos de plataformas. Si hacéis un juego de plataformas, hay una cosa clásica que pasa en los juegos de plataformas. Voy a intentar hacer un dibujito de lo que pasa en los juegos de plataformas. Yo tengo una plataforma, ¿vale? Y tengo otra plataforma. Y entonces tengo un personaje que está aquí, ¿vale? Pero yo con mi personaje voy avanzando en esta dirección. Cuando llego al borde tengo que saltar para llegar a la otra plataforma. Es un típico en los juegos de plataformas el llegar de un sitio a otro con un salto ajustado. Es muy típico. Bien, pues los saltos ajustados tienen un pequeño problema y además el problema se agrava con los monitores modernos, los ordenadores modernos y los emuladores. Con todo eso el problema se agrava. Hay un lag bastante grande entre que se procesa un fotograma, que se pinta en pantalla, que lo ve el usuario, que reacciona, pulsa una tecla y la tecla es detectada. Todo eso tiene un lag grande, bastante grande, ¿vale? Todo esto significa que si queremos saltar al borde de una plataforma, es decir, yo estoy avanzando, como veis aquí, y entonces llego justo al borde y cuando veo mi personaje al borde es en ese momento cuando yo quiero saltar y pulso para saltar. Ocurre que la orden de saltar, cuando llega al procesamiento, mi personaje ya no está ahí. Mi personaje ya está aquí o incluso aquí, cuando la orden llega. Porque yo realmente he pulsado cuando el personaje lo estaba viendo al borde y soy muy fino como jugador y pulso exactamente ahí, pero la orden ya llega para otro fotograma, porque hay un lag de por medio. Si soy fino de darle exactamente al borde, la orden llega tarde. Esto lo vais a notar en algunos juegos y particularmente en muchos juegos de los retrodef, vais a notar que si intentáis saltar al borde os caéis. Y pasa por esto. Por este motivo, si jugáis a casi cualquier juego moderno y hacéis un vídeo y lo veis a cámara lenta, os daréis cuenta de que prácticamente no hay ningún juego moderno en el que no esté implementado el salto con retraso, es decir, que puedes saltar en el aire. En casi todos los juegos modernos, tú pulsas cuando ves al jugador aquí, la orden llega cuando el jugador está ahí, pero el salto se produce. Saltas aunque estás fuera de la plataforma, aunque ya no estás en contacto con el suelo. Igualmente tu personaje salta y en muchos juegos incluso aquí. Bastante fuera de la plataforma. Hay un margen y ese margen es precisamente para tener en cuenta esto que os estaba diciendo, el feeling de control. Porque a fin de cuentas el jugador sí ha respondido en el momento que debía y debido al lag esto no funciona. Pedirle al jugador que se acostumbre en realidad en vez de pulsar al borde a pulsar aquí es un error. El jugador no lo va a ver natural. El jugador no va a ver natural tener que pulsar mucho antes para que salte al borde. El jugador va a ver natural pulsar al borde para saltar al borde. Entonces este tipo de cosas hay que diseñarlas con ese control en mente, esa finura, ese que se sienta natural lo que uno quiere hacer. En esa misma línea de consejos iremos viendo unos cuantos, pero otro consejo importante de game design es que nunca utilicéis el ancho y alto de un personaje como bounding box. No sé si sabéis lo que quiero decir. ¿Vale? Me explico. Imaginemos que tengo yo un personajillo. Como soy tan buen dibujante, lo voy a dibujar así o lo voy a intentar dibujar. ¿Vale? Porque lo mío es intentar, no es dibujar. ¿Vale? Tengo un personajillo. Es un poco chungo, todo hay que decirlo, mi personaje. Parece algo raro. Bueno, es bonito. Es un personaje. Ya vemos lo personaje. ¿Vale? Bueno, pues este personaje tiene un bounding box. ¿Vale? El bounding box aproximadamente estaría por aquí. ¿Sí? ¿Vale? Y esto significa que si a mí me disparan, si yo calculo las colisiones con el bounding box, que es básicamente lo que vais a utilizar prácticamente todos en Amstrad. ¿Vale? Si yo calculo las colisiones con el bounding box y me disparan una flecha. ¿Vale? Imaginaos una flecha que viene por aquí. Cuando esta flecha llega aquí, colisiona con mi bounding box. Si la colisión me mata, voy a morir antes de que la flecha realmente me toque en el bounding box. Esto se puede resolver utilizando colisiones al pixel y utilizando el bounding box para descartar. Es decir, yo primero calculo si hay colisión con el bounding box y si hay colisión con el bounding box, lanzo una segunda comprobación para ver si ha tocado algún pixel. Pero esa segunda comprobación de colisiones al pixel, que es muy precisa, suele ser muy costosa. No se suele utilizar. En vez de utilizar las colisiones al pixel, lo que se usa es otro tipo de bounding box, que es el bounding box ventajoso. El bounding box ventajoso es un bounding box en el que en vez de ponerlo rodeando exactamente al personaje, lo ponemos aquí. ¿Vale? Esto es el bounding box ventajoso. Este bounding box interno que acabo de pintar, ¿vale? En caracteres cuesta más, pero vale. Esta cajita interna, al contrario que la externa que habéis visto antes, esta cajita de aquí no cubre todos los píxeles de mi personaje. Esto significa que si la flecha me da aquí no me va a dar, porque yo las colisiones las calculo con esto. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que si en los bordes de un personaje, al tocar un pixel, no te mata al jugador, no le va a parecer mal. Le va a parecer bien. ¿Vale? Porque tiene ventaja. Mientras que es todo otro de que toque aquí y te mate, le va a parecer muy mal. Se va a cabrear mucho con tu juego si le dan sin haberle dado. Sin embargo, si no le matan habiéndole dado, no le va a parecer muy mal. ¿Vale? Bueno, también es verdad que si la flecha te atraviesa por el medio y no te mata, va a decir, pues esto falla. ¿Vale? Pero si es un pixel, probablemente ni lo note, pero lo que sí que va a notar es que solo le matan cuando verdaderamente le han dado, aquí en medio. ¿Vale? Y aquí, aunque sea este pixel de aquí, ahí ya no se nota. Está más constreñido. Esto es una de las cosas que tenéis que intentar hacer para favorecer al jugador y hacer que la jugabilidad sea más amable. Utilizar un bounding box favorable al jugador. Y esto va en la misma línea. Le va a producir muy buenas sensaciones el hecho de que las colisiones le afecten más cerca, no le afecten en el borde, aunque toque algún pixel. Y eso le va a dar ventaja, que además le va a hacer sentir bien y le va a hacer disfrutar más del juego. Si miráis vídeos, por ejemplo, de YouTube, es muy típico en los vídeos de YouTube, cuando se analizan juegos retro, juegos de Amstrad o juegos de plataformas clásicas, ver youtubers que juegan a un juego y que os dicen, las colisiones de este juego son muy agresivas. La descripción de colisiones agresivas es esta. Me ha tocado aquí, me han matado. Eso es una colisión agresiva. ¿Vale? Esto es una colisión imperceptible. Es decir, el usuario la percibe como normal. Solo me matan si me han dado bien dado. ¿Vale? Eso son detalles súper importantes de Game Design. Tenéis que tener en cuenta. Control del personaje, la interacción con el mundo, todo esto es principal mucho antes que las mecánicas. Si estos detalles fallan, podéis tener unas mecánicas súper chulas y un juego que no termina de molar. No termina de molar por estos detalles. ¿Vale? Así que esto, lo primero de todo. ¿Vale? Centraos, cuando empecemos la semana que viene, en pensar, en hacer este tipo de interacciones, el control del personaje, la aceleración, el movimiento y tal, y el feeling, el feeling que tiene todo esto. ¿Vale? ¿Algún comentario? ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? ¿Crítica? Pues a mí me gustan más las colisiones agresivas. Me encantan los juegos agresivos. Voy a hacer la Undimox más grande, para que sea más agresivo. Vaya vosotros. Podéis hacerlo, claro. Nada os lo impide. Sois los que programáis. Vaya vosotros.